Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Pepe López es una persona más importante de lo que la gente cree y yo le estaba reclamando que por qué con el conocimiento que tiene no se va a la aventura y se la juega con un jugador como se la llegó a él a jugar. Hace 30 años recuerdo de que por azares del destino, yo no enseñé a nadie porque el talento es solo. Me tocó dirigir a Eric Casas en el Banana Bowl y yo lo amenacé y le dije que si no ganaba iba a ser castigado y expulsado por la federación porque hizo muchas travesuras en esa gira. Entonces él gana el Banana Bowl, le gana a Gustavo Curten, le gana a Marcelo Ríos que fueron unos del mundo sudamericanos, los dos unos del mundo. Arriba de Vilas, Eric Casas les ganó en etapa juvenil y luego en la final le gana Adriano Ferreira. Tú viviste mucho esa etapa y quien me vea como reportero podrá decir que miento con todos los dientes porque ya nadie me conoce en el tenis, pero platica algo de lo que vivimos ahí. Pues la gente creo que no está consciente de lo que se logró, de lo que fue eso, ¿no? Sí. De esa camada que tú dirigiste. Yo creo que fue histórico. A mí me tocó estar en esa gira con Eric Casas, Enrique Avaroa y otros. Y Alex, tú fuiste el... Eras como nuestro papá. Eras el que nos echabas la mano. Sí, porque pasaban cosas difíciles de creer, se acababa el dinero. Teníamos, teníamos... Platícale, este era un guerrero. Este era un guerrero porque nunca se rajó. Bueno, pues no me rajé gracias a ti que hiciste una colecta ahí para que me ayudaran. Entre todos, entre todos los que iban a la gira, me cooperaron para que yo tuviera para comer. Pero pagaste, pero vuelvo a lo mismo, qué heroico de tu parte, no rajarte y estar en la lucha y haber buscado mecanismos diferentes para que, para sobrevivir. Porque el tenis, no hay cartera que aguante, no hay papá que pueda y había que sufrir. Y a ti te tocó sufrir y además hiciste esas cosas, algo increíble. Además, mucho talento que tenías y todos te queríamos mucho. Y buena persona a la fecha, buena persona. Entonces me lo encuentro y le reclamo. ¿Por qué si tú tuviste los pantalones para sobrevivir y hacer eso? ¿Por qué tú como entrenador no haces esto? Sí, sí, lo estamos haciendo aquí en el Atlas Colombo. Porque tú, él sabe viajar, conoce todos los torneos. Sé sufrir. Sabe sufrir y es buena persona. Entonces, y sabe de tenis. O sea, ahí viene una camada, ahí viene una camada buena. Hay nueve chavos en las semifinales, nueve de aquí de Atlas Colombo, en las semifinales del seccional. Eso en los Pocahontas. Nueve. Mira, qué interesante. Voy en una muy buena camada. Más los que le siguen de categorías más de abajo. Aquí hay un semillero impresionante en el Atlas Colombo. Sí, no, está padre. Y ahorita lo estás dirigiendo. Es un proyecto padre. Llevo un mes. Sí, Pepe, pero vuelvo a lo mismo. Los jugadores de Jalisco de los últimos 10 años llegan a 16 y dejan el tenis. La mayoría, sí. Entonces, son niños acomodados que mientras les sirve el tenis y mientras no pongan riesgos lo que sigue, juegan. Pero también tenemos que buscar gente con hambre. Gente que darle la oportunidad en tu academia a otros chavos que tal vez no tengan el dinero para pagar el club, pero que sirvan y que esos al final de cuentas van a ser los que van a dar la cara por Jalisco y por México. Sí, ahí tenemos uno que se llama Samuel Ramírez que está becado. Hijo de Arturo Ramírez, el profesor del subireno. Samuel, ahorita va a llegar, le juega también a hacer el final. Es 8 nacional en 16. Bueno, pues siempre aprendo de estar con este porque siempre me queda viendo. Y fíjate, hace mucho que no platicábamos, pero hoy es, este año fue el 30 aniversario de Eric Casas. Lo recordamos con mucho cariño. Y con respeto. Este, porque te acuerdas que se revolcaba y tú te quedaste el año anterior con él y a Baroba, ¿no? En el cuarto, en la misma habitación ahí. No, y Casas cuando se le rompió una cuerda, porque tampoco íbamos sin un peso. No, y se le perdió el pasaporte en Argentina, me acuerdo de esas veces. Me estaba llorando. Pues me acuerdo que íbamos en el taxi, se le perdió el pasaporte. Eric llorando, no sabía qué hacer. Imagínate, estás en Argentina, se te pierde tu pasaporte, ¿qué haces? ¿Y qué hicieron? No, no me acuerdo, fue hace mucho, no sé qué pasó. Pues yo creo que fue a la embajada mexicana y lo recuperó, no sé. Fue hace muchísimo, pero me acuerdo, sí, me acuerdo que se le perdió. Que estaba sufriendo. Tantas cosas que recordar y bueno, mis respetos para ti. Pero como te digo, ojalá que te vayas a la preselección del campeonato mundial, que te invitara a la federación. Tiene que haber un escauteo para formar, detectar a cuates que tengan el conocimiento, la aptitud de ser entrenadores, que sepan dirigir a un jugador, que le digan, mira, si le sacas al centro, pasa esto. Si le sacas, buscas el A por la T, puedes sacar provecho de esta manera. Si abres la cancha, pues vas a hacer correr al otro, en fin, una serie de cosas, ¿no? De eso se trata, de ayudar a los chavos a que entiendan el juego. Que entiendan el juego, porque esto a final de cuentas es un juego que hay que hacer, que el jugador más vivo es el que abre la cancha, el que te tira. Pero ahorita al mexicano, lo sacas de México y te encuentras con paredes, con cuates que hacen dos golpes quizás, pero que los dominan al cien, ¿no? Entonces, vamos a ver, Pepe va a ser, me da gusto. Gracias. Me da gusto, siempre, siempre es bueno su hermano, el Beto, también tenía sus historias. Son gente de... No te creas, tú tienes lo tuyo. Pero te voy a decir algo, a nivel juvenil, la camada que tuvimos fue por encima de cualquier otra. Tan fue por encima de cualquier otra, que yo no tuve nada que ver con Avaroa, pero Avaroa fue el número uno del mundo dobles. Casas, me acuerdo que fuimos a Surbiton, en la gira previa a Wimbledon, en Locampton, o Wimbledon, no sé, y llega Vincent Espadea con Stan Smith. Y Casas le metió 6-0, 6-0 al número uno de Estados Unidos. Entonces, yo me retiré del tenis, porque pensé que eché a perder a tanto talento, a tanto jugador bueno que pasó por mis manos, y que porque no sabíamos todo lo que se tenía que hacer, y el único que sobrevivió de esa camada fue Luis Enrique Herrera. Bueno, Oscar Ortiz. Bueno, Oscar Ortiz, 120 del mundo, 120, el zurdito, que también, Roditi, sí, había buenos jugadores. Ya, no puedo seguir horas, corte, corte.